Bueno, Fernando Valenzuela Palma, presidente de la Asociación de Taxistas de... Valle de Guadiaro Valle de Guadiaro Tenemos en Soto Grande Digital entendido que hay una cierta problemática entre los taxistas Póndenos un poco qué ocurre, por favor Sí, pues mira lo que ocurre es que la Asociación Radiotaxis del Valle de Guadiaro Llevamos denunciando ya esto durante, pues llevamos dos años Tenemos mucha documentación Aquí están llegando los taxistas de todo sitio Ellos abandonan su parada y se vienen aquí a la zona Ellos, la asociación cooperativa es la que más conflictos está trayendo Aquí había antiguamente el concejal que había de transporte, el señor Zampalo Pues parece ser que con él cambiaron los estatutos del taxi en San Roque A su imagen y semejanza, a nosotros no se nos llevamos para nada Nosotros tenemos denuncias hechas en el ayuntamiento De todas estas cosas que se han hecho injustas Y por supuesto que queremos que esto se arregle de una manera o de otra ¿Con estos cambios usted se refiere a la libre circulación de taxis en San Roque? Bueno, nosotros la libre circulación siempre la hemos aceptado Siempre y cuando se haga por núcleo Nosotros tenemos una distancia de 18 kilómetros en el término municipal de San Roque Hasta Torre Guadiaro Pues hay una distancia de 18 kilómetros Y nosotros siempre hemos aceptado las paradas libres pero por núcleo A nosotros no, jamás se nos ha escuchado Cuidado, yo estoy de acuerdo de que aquí tengan clientes Por supuesto, yo eso no lo puedo ni evitar, ni quiero evitarlo Yo no quiero evitar Yo aquí tienen clientes, pueden venir, pueden cargar, pueden hacer Porque están dentro del término Eso sí que no Pero sí, si yo tengo mi parada Que yo me levanto todos los días A las seis y media de la mañana Y me vengo a mi parada A mi parada Que es como me lo manda el reglamento En que yo llegue a mi parada a meter mi coche Y resulta que no puede amaterlo Porque hay uno de la estación de San Roque Que ha abandonado su parada para venirse aquí Eso es lo que no acepto O no acepta la asociación Y aquí tenemos que ir Pues vigilando las paradas y vigilándolo todo Para nosotros poder aparcar nuestros coches Nosotros, porque nosotros somos igual que las hormigas Recogemos en verano para poder vivir en invierno Pues vienen, nos quitan todo lo que pueden en verano Y en invierno se retiran para su zona Y se quedan con toda su zona Ellos trabajan todo el año Mientras nosotros más que trabajamos Un mes y medio Del 15 de julio al 30 de agosto El teléfono único El teléfono único Es un teléfono central En San Roque Que aparte yo me sentiría orgulloso Porque quitaría tres puestos de trabajo A tres minufálidos Y con eso me conformo Y ese teléfono Pues controlado Por estos tres minutos válidos Donde Que piden un taxi en Soto Grande Bueno, pues llamarán Iremos nosotros Iremos nosotros Que lo piden en la estación Mira, la gente de la estación Y todo coordinado Que hay que hacer guardia en Soto Grande En la zona de Valle Guadiaro Lo haremos nosotros Lo haremos nosotros En la zona de San Roque Lo de San Roque En la zona de la estación La de la estación Porque no olvidemos que de la estación Aquí hay 25 kilómetros Eso es lo que se ha hablado Y eso es lo que estamos Nosotros estamos de acuerdo en todo Ahora, cada uno en su zona Y cuando hay que apoyar la zona Porque necesitamos coches Pues para eso está la central Para mandar coches Ahí ya está Pero cada uno en su zona Y cada uno en su parada Y cuando se levante Cada uno vaya a su parada Y que cada uno En su ficha técnica de ayuntamiento Le ponga Tú eres de Guadiaro Tú eres de la estación Tú eres de Taraguilla Es lo único que pedimos Cada uno por zona Y todo el mundo unido Nosotros en definitiva Lo que queremos Es que esto siga Como siempre ha estado Porque Aquí lleva esto Pues toda la vida ¿No? Y jamás Había problemas con San Roque Jamás Solamente justicia Y solamente que esto vuelva Otra vez Y se lo pedimos por favor A los políticos Que ya estamos hartos de pedirselo Tanto a los políticos de nuestra zona Como a todos los políticos Estamos hartos ya de decirlo Por favor Que esto se soluciona Cada uno en su sitio Y como estábamos siempre ¿Dónde están estas cosas? ¿Por qué lo hacéis así? ¿Para liarlo? No Han venido a dinamitar Claro Y también pediría Ya que estamos aquí Pues pediría por favor Que llevamos ya Pues para nueve meses Pidiéndole al ayuntamiento Un cuartito Para poder hacer la guardia Y tener un cuarto donde Refugiarte Refugiarte en invierno Las noches malas ¿Entiendes? Y entonces pues Ahí estamos esperando Lo conseguimos Bueno Fernando Muchas gracias por la información Y por la carrera Muchísimas gracias a ti No, la carrera te la voy a cobrar ¡Eh! Como Dios mada 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 Hombre Hombre Para que saca Que sea la cosa muy mala Yo te la cobro ¿Tú sabes cómo te la voy a cobrar? Por favor Si me puedes conseguir El vídeo ese Hombre Claro Por supuesto Eso me lo consigues Por favor Gracias por ver el video